¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Si os gusta el mundo Disney, pues os invitamos a que pasáis por allí también. Además, que es una pasada. Ya saben que yo no voy a parques de estos temáticos, pero yo me veo todos los vídeos. Pero yo estoy encantada hoy de estar aquí en tu canal. Esto sí que es un gran viaje. Y entonces me ha dicho que vamos a ver Besalú y me quería enseñar Besalú y me estaba contando unas historias fantásticas sobre este puente. Y este es el fabuloso río que estábamos hablando sobre el Puente Curvo porque son una maravilla. Mira esta montaña. ¡Qué bonito todo! Y Noé me estaba contando que este pueblo es muy famoso por las sillas. Sí, hay varias por todo Besalú, puestas en sitios estratégicos, la más alta, las en paredes. Hay una con varios estilos así un poco rococó, barrocos. Hay una en tres dimensiones. La verdad es que está muy chulo. ¿En tres dimensiones? ¿Cómo es eso? Y ahora la vas a ver. Ahora te la enseño. ¡Ah, sorpresa! Entonces, no la hemos visto. La más alta, la verdad que es la más alta del mundo. Seguro que la han visto por allí porque es muy famosa porque yo ya la había visto en fotos de Instagram y cosas así o videos también. Pero nunca la había visto en persona. Y es una pasada. Y este pueblo vas a encontrar absolutamente de todo. Aquí vas a encontrar todo lo que tenga que ver con medieval. Bueno, talleres de cuero, las sillas que ya estuviste viendo. Es una pasada de bonito, precioso, ¿no? E incluso la comida. Ah, eso ya todavía no hemos llegado. Vamos, que yo ya estoy viendo aquí un lugar donde se puede degustar embutidos hechos artesanalmente. ¡Qué bien, ¿no? Pues la verdad que me está encantando el pueblo. Es una pasada. No hay muchos turistas cuando vienen días de semana. Los fines de semana se llenan, evidentemente. Y aquí, en Besalú, hay un museo de las miniaturas. ¡Micro-miniaturas! ¡Ay, ay, ay, ay! Más pequeño todavía. Más pequeño todavía. Por ejemplo, encontramos unos camellos dentro del agujero de un alfiler. ¡Qué pasada! O dentro de lo que sería un pistacho, ¿no? Sí, la cáscara. La cáscara del pistacho. Toda la escena de Gepetto y Pinocho. ¡Toda! Los muebles, los personajes, el gatito, todo. Y dentro de la cáscara de pistacho. ¡Qué pasada! De hecho hay unas lupas para poder verlo. Es lo que te iba a decir. Que aquí hay un cartel que tiene también una cáscara de nuez donde está la... La arca de Noé con todos los animales. Ella es la especialista en decirnos lo que no podemos hacer en un viaje para tener un viaje perfecto. O sea, los errores de un viaje. Así es. Uno de los errores, ¿cuál? No venir el lunes aquí al microbuseo. Porque está cerrado. Pero quizá en verano sí, porque pone horario de invierno. Ah, vale. Es posible que en verano sí que esté abierto todos los días porque ve esa luz muy turística. Y esto de aquí atrás que tenemos es la iglesia de San Pedro que pertenece al monasterio de San Pedro. La curiosidad es que está cerrado porque no hay misa ahora. Tendrá un horario de misa, me imagino. Correcto. Y si lo quieres ver tienes que verlo a través de los cristales. Y para que lo puedas ver correctamente está justo este aparato que es una cosa electrónica donde tú metes una moneda de un euro para que se encienda toda la iglesia y la puedas grabar desde afuera. Es una idea bastante buena, ¿no? Es el nuevo cepillo. Un cepillo electrónico. Un euro, tres minutos. Exacto. Tres minutos de iluminación de la iglesia. Ya lo sabéis. Así que, ¿cuál es el error que tienes que evitar para venir aquí? Traer moneditas de un euro. Pues sí. Es que queríamos meterle pero no tenemos moneda. Lo llevamos, lo llevamos. Y entonces vamos a tener que tomar un café y ya no sabemos si vamos a volver. Así que el mejor, para evitar un error aquí, es traerse moneditas de un euro. O aprovechar algún otro turista que eche la monedita, ¿no? Porque también eso puede funcionar. No. 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 Y después de este maravilloso pasadizo, que va a dar afuera, es que es una pasada porque que va a dar a las huertas y uno se puede hacer una idea de cómo era la ciudad dentro dentro de la fortificación y cómo era por fuera era de la muralla totalmente que pasada de bonito además que las montañas todo es precioso precioso y además que el gran viajero nos ha traído el sol me lo traje de canarias en pleno otoño a ver estoy estoy con esta chaqueta porque de aquí me voy a ir a a hungría pasando un calor que no te puedes imaginar pues yo creo que como 20 grados hoy sí 19 20 yo seguro que voy a poner a y manga corta está ideal se está buenísimo el tiempo es fantástico no hay me está diciendo que aquí habitualmente hace mucha humedad y frío no si hace mucho más frío muchísimos y este es un molino de piedra igual que los que se utilizan en canarias para moler el gofio aunque hay de todo pero en canarias utiliza el viento porque aquí no hay porque allí no haya no hay ríos y que justo pasa por aquí el río fluvia y se utiliza esa fuerza para moler las harinas la verdad que es fantástico me encanta y luego hay un festival medieval que se utiliza aquí que tú tienes un vídeo de sólo si en nuestro canal hemos grabado en varias ocasiones este festival medieval que se celebra aquí en vez a luz y se transforma a la ciudad o el pueblo justamente como era en esa época con justas de caballos y todos van vestidos de la época y se vende mucho souvenir de la época espada totalmente incluso cogen un gran ternera creo y la ponen a asar entera y te lo van vendiendo por trozos no claro sí pues te voy a dejar abajo el enlace para que vayas a ver el vídeo que es muy muy interesante el festival medieval que se celebra aquí se puede visitar también pues esas cosas que quedan ocultas a lo mejor durante el año y que la abren al público para que la eche un vistazo tipo esto como el molino la silla que hacía referencia no es que decía que era en 3d no así en 3d pero que realmente es la perspectiva es una silla que es de un escultor colombiano que residen en vez a luz a tu van lópez está afincado aquí en vez a luz tu van lópez y la silla tiene una historia muy interesante porque ya nada más el título es tremendo porque la silla por la paz porque bueno dice que la silla es como una ilusión que parece que está y no está tiene tres patas pero si está y nosotros somos la cuarta pata hay que construir para llegar a obtener esa paz entre todos 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 somos la cuarta pata de la silla es maravilloso de verdad que es fantástico me encantó sabiendo la historia más porque decía le falta una pata aquí no me da la perspectiva por ningún sitio que está claro por supuesto hay que leer todo lo que te encuentres los monumentos las esculturas puedes bajar una escalera y encontrarte con el río y también con el puente que bueno ya sabes la historia que es un puente medieval del año mil ciento y pico o mil 75 o por ahí mil 85 75 y que es el único puente curvo románico que se encuentra por lo menos aquí en españa por lo menos no estamos muy seguros y no estamos muy seguros en toda europa pero es románico tanto por el año de construcción la época y por las características de que es un puente románico no tiene esa particularidad de ser curvo y tener siete arcos diferentes exacto que no son iguales y este lugar es fantástico maravilloso respira una paz y el río el sonido del río o una pasada la vegetación todo tan bonito es que me encanta me encantan hemos llegado aquí a un bar bueno un restaurante más bien que tiene una terraza pero preciosa bellísima verdad y unas vistas espectaculares del puente maravillosa y de la ciudad fortificada bueno fantástico la verdad y bueno no queda más remedio que ya sabes que me cuesta mucho despedir los vídeos y a mí me encanta estar haciendo vídeos y hablando y tal y así que no queda otro remedio que decirte que si te ha gustado este vídeo dale a like deja abajo todos tus comentarios y que puedes suscribirte justo aquí donde está saliendo mi cara en la cara de noé muchísimas gracias y será hasta el siguiente vídeo si te ha gustado este vídeo compártelo en todas tus redes sociales dale a like y suscríbete recuerda que estamos en facebook twitter e instagram bajo el nombre de que gran viaje